Este brilla en tus ojos, hoy sanazo. ¿Qué? Cuenta que es la niña de psiqui ahora, ¿no? Ay, para eso uno se une. Ya, ya, mejor me retiro, no voy a tomar saliva contigo y... ¡Largo, te re concha de tu madre, hijo de perra! Tal vez así, mierda, tengas algo de dinero, hijo de tu puta madre. Porque no tienes nada, eres un malparido. Tú no sabes de mierda. Ay, mi hermano está enfermo, tengo problemas. Zorros, 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 quejen. ¿Pienso? Es una pura amiga. ¿Voyan, Natho? Dime. El otro año vos para allá, para tomar una chelita, causa, para conocerlo. ¿Y quién habla? O sea, una pelchuga pinga. Ay, ya, esa merda. Oye, una mirada, di, morón. Qué pendejo, ¿no? De... 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 Ya gané el pv, ¿ves? Dame admin, huevón, para dar kick. Se viene el smadre. Ay, no vemos, chiquillo, cuídense. Le hice un poco de reír, ya me retiro, ya tengo que... Ay, no vemos, Zuna. Son la 1 y 20, ya. Ha sido chupapinga. ¡Lárgate a mamar huevos! Anda. Anda, chupa ese... de la... para que te aumente el sueldo, hijo de esta gran puta. largas hijo de tu perra madre para pingar